En 2012 la Feria Expo Motriz llega en un periodo con crecimiento del 1.5% de la venta de vehículos en Antioquia, lo que significa 186.000 unidades para el primer semestre. Esas cifras son moderadas frente a los años recientes, por ejemplo en 2011, cuando el sector creció en el 27.8%. Todo el sector tenía una expectativa negativa en cuanto a que este año iba a ser un año flojo, porque el año pasado fue un récord absoluto en ventas. Sin embargo, al cierre de los primeros siete meses todavía seguimos creciendo un 1%. O sea, el sector sigue dinámico, sigue creciendo. Más de 40 marcas de vehículos se expondrán en la feria, a la que se espera un promedio de 30.000 visitantes. Las puertas estarán abiertas entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre en Plaza Mayor.